Amiga, ¿dónde estáis? ¿Pero vais a venir? Ay, ya. Sí, ya. Chao. ¡Dios mío! ¿Qué te pasa ahora? ¿Vos siempre me lleváis para apurar, wea? Es que, wea, no me da paso a decirte por qué me vais a retar. El weón. Sí, pues, weona. Yo me voy a ir, ¿qué hago con el weón que me regaló esta wea? Y ahora es médico ese, weón. Más encima. Mira cómo está ahí aquí, ella mierda. ¡Mírate esa cara! ¿Qué tiene? ¡Viene a mí! Yo íbamos a una fiesta, weón. No, una gracias por venir. Te juro que no sé qué se haría sin ti. ¿Pero te digo una, wea? ¿Qué? Traje el mejor remedio para todas tus penas. ¿Qué? Y no es un dildo. Pero, weona. ¿Qué? Weona, ¿cuántas esta wea? ¡Ay, pero sí, una planta! ¡Pero sí, esta gestión es ilegal! ¡Me vieron los vecinos, weona! ¡Me vieron los vecinos! Es una plantita que nos va a hacer un ratito. ¡No! Ya. ¿Estoy nerviosa mi primera vez? Ay, no, y si no, mejor no. ¡No! ¡No, dejémoslo para otro día! ¡Cállate un rato! Con esto, weona, ¿vas a olvidar? Ya. Ay, mi amigo, ¿qué voy a sentir? ¡Tal primero! ¿Qué estoy haciendo, weona? ¡Dámenos! 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 Pero como que no le siento mucho. No siento nada. ¿Qué te vendieron? No sé, baby, esta huesca que callo. Yo pensé que la marihuana era la más entretenida. Yo también. ¡Tení arriba el guante de goma en pico! Uy, weona, ¿estás sola acá? ¡Qué fama de tu hija, weona! ¿Te puedo decir algo? ¿No te enojees? ¡No! ¿Cuándo me van a dejar contigo, weona? ¡Tení manos de hombre, weona! ¿Ya? ¿Una tú, una y yo? Ya. ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Te toca! Oye, pero no tan fuerte, weona. Porque yo encuentro que uno no puede vivir como de los hombres, ¿cachai? ¿Cuándo caen estas cortinas? Me pinté la uña. ¡Me creo mujer! Esta hueá la tenés, Feria. ¿Cómo se llama? O sea, ¿cómo se llama? Murió. ¿Por qué no comimos otra cosa? Está muy helado. Algo más como dulce, pero distinto. Está muy helado. ¡Weona, weona, weona! ¡Weona, weona, weona! Ahora voy a engordar. Voy a llegar más sola. Esto soy maricona, weón. Yo, por último, tengo que llegar a la mujer. ¡Ay, las manos, Dios! La hueá yo la uso en la cara. Sumbió el barco, weona, murieron todo. Mira. Oh, weona. ¿Weona? ¡No! Espérate, weona, la auto. Mi mamá. ¿Eh? Mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué se deja acudir a mi mamá? ¡Weona, está estacionando el auto, mi mamá! ¡No me la coma! Ya, pues no te pongas así, ya no soy tonta. ¿Y qué hago? No, 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 disimula, po, weona, no sé. ¡Arliño! ¡Ya se salen! ¡Baja inmediatamente! ¿Qué hago, no? ¿Qué hago, qué hago? Anda, po, weonita. ¡Ya voy, mamita! ¡Hola, tía! ¡Estás súper rico! Pero yo nunca he hecho esto. Pero tenés la prende, po. Puta madre. ¿Para qué la juegas? Puta madre, ya tengo uno listo. ¿Y para qué me andáis jueviando? ¿Por qué con este puro mono? ¿Qué te hace este mono? ¿No le tiene dos cabezas? Estoy tan enferma. ¿Por qué son 42 frases? No, chinta.